esto es peluches show tv hola peluches como están bienvenidos a mi canal peluches show tv carol g y feit se lucen juntos agarraditos de las manos como ustedes pueden apreciar en las imágenes carol g y feit se lucen juntos mira y esto para nada le va a gustar anuel pues carol g llegó junto a feit no a la arena donde el artista se presentará esta noche queremos ver la opinión de ustedes no si es que le gusta a ustedes esta pareja pues escriban en los comentarios peluches no sin duda está causando furor y revolución en todas las redes sociales estas imágenes de carol y feit juntos tomados de las manitos no de lo que era un rumor pues ahora ya ya podríamos confirmar una relación de la bichota no con feit vamos a ver vamos a ver ellos no han confirmado nada por sus redes sociales pero eh ya esto ya viene de meses atrás no que los seguidores obviamente están estaban descubriendo por redes sociales y eh carol g y feit estaban viviendo un romance no y también el ex de la bichota anuel no ha parado de mandar mensajes al colombiano en las últimas semanas sin embargo pues carol g y feit siguen en lo suyo haciendo música y compartiendo en redes sociales sus novedades anuncios fotografías y videos ahora vamos a ver si esto realmente confirmaría una relación de ambos no podemos ver a carol g y a feit eh tomaditos de la mano no a fercho esto si está causando revolución en todas las redes sociales no vemos a una carol g también delgada ya un poquito eh bajadita de peso no se le ve muy bien carol g con el cabello eh rosado si no me equivoco no y con una pantaloneta de color verde no haciendo alusión al color de del fercho no así que peluches estas imágenes están dando las vueltas en redes sociales y a la espera pues de que ellos confirmen la relación eh que tienen o la supuesta relación que tendrían ¿no? ya que con estas fotografías obviamente dice todo así que peluches yo te invito a suscribirte a mi canal también quiero saber tu opinión en la cajita de comentarios bye bye peluches esto es peluches show tv